¿Qué es el director de la Universidad de Alicante? ¿Qué es el director de la Universidad de Alicante? ¿Qué es el director de la Universidad de Alicante? Para empezar, el día a día de la gestión de recursos humanos en un departamento de recursos humanos en una empresa moderna, con un personal moderno, innovador, creativo y con muchas ganas y con mucha ilusión. Vamos a ver el día a día de cómo gestionamos nuestra compañía, vamos a ver el día a día de nuestros proyectos, vamos a ver el día a día de nuestra realidad y de nuestra problemática y de cómo trabajamos esa problemática desde el punto de vista del profesional de recursos humanos. Y sobre todo siempre teniendo en cuenta cuál es la referencia, que es nuestro cliente y este es el negocio. Y qué decir de la importancia de la comunicación, de la comunicación interna, de la venta de nuestros productos y de los proyectos que realizamos. Y sobre todo en el ámbito de la comunicación bidireccional en toda la compañía. Ya no estamos en un momento en el que la comunicación es unilateral de la empresa hacia el empleado, sino que en este momento trabajamos en un ámbito en el que la opinión del empleado, la opinión de nuestros colaboradores es crítica para poder desarrollar todos nuestros proyectos y procesos. Todos los proyectos que realizamos dentro del ámbito de recursos humanos deben venderse porque es la forma en la que llegan realmente al empleado, calan en la conciencia del empleado y a partir de ese momento cambia la forma de pensar del trabajador y del colaborador. Para nosotros en ONO la comunicación interna es un ámbito fundamental, nos apoyamos en ella para absolutamente todo lo que hacemos y no solamente nos apoyamos sino que además consideramos que es una pieza fundamental en nuestro marco de gestión. Desde el punto de vista del mensaje, la importancia de que el mensaje llegue, cale y finalmente origine el movimiento y la responsabilidad de cambio. Desde el punto de vista de hacer llegar al empleado la necesidad de ver y de conocer los nuevos proyectos que se pongan en marcha. Y sobre todo desde el punto de vista de la imagen también de marca como área y como empresa que es fundamental llevar asociada una identidad corporativa, una identidad que me identifico como departamento de recursos humanos o como departamento de redes o de marketing o de producción de cualquier empresa. La comunicación asociada a un departamento es crítica no solamente desde el punto de vista de la venta sino de lo que quiero llegar a conseguir y de lo que quiero llegar a generar que entre otras cosas debe ser necesariamente el cambio.